Buenos días, Guillermo. Bueno, pues estamos desde el Jacobino flipando un poco porque hemos visto las declaraciones del ministro Escrivá apostando por una recentralización de competencia a raíz de la noticia de ayer que Juanma Moreno apostaba por bajar, por reducir a cero el impuesto de patrimonio y bueno, nos preguntamos que esta determinación ahora con recentralizar la comunidad del régimen común chocó un poco con los 40 años de inmovilismo y de tolerar el régimen fiscal privilegiado de, por ejemplo, País Vasco y Navarra, ¿no? Es que, francamente, es una tomadura de pelo. Yo creo que no se puede definir de otra manera que como una verdadera tomadura de pelo. Llevamos décadas no solo de inmovilismo sino de geografía absoluta de la descentralización fiscal. Cualquier política progresista pasaba por la descentralización, por transferir todos los impuestos, incluso más allá de los estados federales, incluso el impuesto sobre la renta a las comedias autónomas, abocando una dinámica obvia que todo el mundo puede entender. Si se transfiere a unidades políticas descentralizadas, se incentiva la competencia entre ellas a la baja, de tal manera que se agrede la progresividad fiscal, se van debilitando los instrumentos progresivos de redistribución. Pero es que este mismo partido, al que pertenece o al que representa en el gobierno el señor Escrivá, ha defendido durante años la ordinalidad, el principio de ordinalidad, que las comedias autónomas que recaudaran más pudieran gastar más, incentivando a que fueran regiones ricas, a la buena gestión, su autonomía. Es decir, quebrando en el fondo la redistribución. No salía a cuenta en la comunidad política ser pobre y había que quebrar la redistribución con los ciudadanos, porque los impuestos los pagan los ciudadanos, con los ciudadanos más desfavorecidos, con los trabajadores más desfavorecidos. Esa era la política socialista. Pero es que no solo ha sido el principio de ordinalidad, es que ha sido la defensa, por ejemplo, del pacto fiscal, de la mano de los nacionalistas. Es decir, de una asimilación, de un instrumento análogo al concierto económico, al convenio Navarro, de los que hablaré luego. Pacto fiscal que quiebra, que tritura en la solidaridad interterritorial, la redistribución, la justicia, que son políticas antitéticas absolutamente a las políticas que debería defender la izquierda. Y ahora esta gente, que lleva toda la vida descubriendo Mediterráneos, nos cuenta qué nos cuenta. Lo obvio, lo obvio. Los mismos que nos han llamado fachas y reaccionarios por decir que la descentralización fiscal, que el confederalismo fiscal era una política de derechas, que no se podía caer en la tramposa y espuria asimilación, centralización igual franco, centralización igual derecha, que algunas políticas públicas funcionan mejor de forma centralizada porque es la única forma de garantizar la igualdad y la redistribución y la justicia dentro de la comunidad política, la educación, la sanidad. Pero es que la fiscalidad es un caso paradigmático. Y llevan años diciendo que no, que había que descentralizar. Montilla lo dijo. El procés se evitaría si el dinero de los catalanes se queda en Cataluña. No os recuerda, francamente, a las declaraciones que pueden decir día sí día también los representantes del Partido Popular en Madrid. ¿Por qué esa hemiplegia política y moral? ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué callarnos? ¿Por qué tenemos que validar como socialistas, como de izquierdas, políticas que son de derechas? Es que es una puñetera vergüenza. Es que el jacobino nació para no callarse, para indignarse ante esto, para reclamarlo, para apelar a los votantes socialistas, a los votantes de la izquierda transformadora que votaron al PSOE o a Izquierda Unida o al Partido Comunista o incluso a Podemos. Que no se comen ese cuento. Que saben que la señora Ayuso o que ahora el señor Moreno Bonilla, que el Partido Popular utiliza la descentralización para cargarse el impuesto de patrimonio, para cargarse el impuesto de sucesiones y donaciones, para decir en plena pandemia, cuando no hay recursos públicos para garantizar una sanidad pública, una sanidad pública que es imprescindible como consenso civilizatorio, para bajar regresivamente el tramo autonómico del IRPF en un 0,5% en todos los tramos, a los más pobres y a los más ricos. ¿Por qué puede bajar el tramo autonómico del IRPF, la señora Ayuso, en plena pandemia? Que es una obscenidad colosal. Lo puede bajar no sólo porque sea una fundamentalista, una integrista, una talibán de mercado neoliberal, que no cree en el Estado Social, sino porque tiene los instrumentos legislativos de la descentralización, del vaciamiento del Estado para poder hacerlo. Démonos cuenta de una vez, permitidme, de una puñetera vez. Hay una relación directa, una relación de hermanos siameses entre el fundamentalismo y el integrismo de mercado, entre el sálvese quien pueda, puro y duro, y la descentralización, y la competencia fiscal, y el confederalismo, y las asimetrías. El Partido Socialista nos ha defendido toda la vida el federalismo asimétrico. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso si no un pretexto para que los más ricos no redistribuyeran? Para que los más ricos encontrasen instrumentos o excusas para vivir aparte. Lo vemos en Madrid y no lo vemos en Cataluña. Lo vemos ahora en Andalucía y no lo vemos, por ejemplo, en el País Vasco y en Navarra. Podemos lo dijo. Hay que armonizar, pero cuidado, armonizar sin incluir a las dos regiones que tienen un instrumento privilegiado constitucionalizado, que directamente pagan un cupo al Estado porque tienen su hacienda propia, porque los impuestos que recaudan se los quedan ellos. ¿Y cuál es la fundamentación? Se lo preguntamos al representante del Partido Socialista en el Ateneo de Madrid y nos dijo, bueno, unos pactos especiales, unos derechos históricos. ¿Qué izquierda es esa la que apela a unos presuntos derechos históricos para, en una comunidad política democrática, defender privilegios para unos pocos en detrimento de la igualdad de todos y, en especial, de los más débiles? No es un capricho la izquierda jacobina. Es una necesidad porque son una misma cosa. La redistribución, las políticas sociales, un Estado fuertemente social, un horizonte de emancipación colectiva y un Estado que no se centrifuge territorialmente, que es la vía rápida para la centrifugación social, para la centrifugación económica. Lo dijeron algunos economistas muy importantes de izquierdas, como Gabriel Zugman. Un sistema fiscal progresivo funciona peor a nivel descentralizado, como funcionaría peor tener muchos salarios mínimos interprofesionales o políticas legislativas para combatir el cambio climático, por ejemplo, descentralizadas y competitivas en diferentes comunidades autónomas. Nos responden, hombre, si hubiera un gobierno neoliberal en el Estado-Nación-España y todo estuviera centralizado, también se puede encargar un sistema fiscal progresivo. Pero es mucho más fácil que de 17 comunidades autónomas, lógicamente, haya 3, 4, 5 o la mayoría abiertamente neoliberales. Se lo estamos poniendo a huevo, se lo estamos dejando expedito para que se carguen lo poco que queda de Estado social. Descentralización competitiva, centrifugación territorial del Estado, es fundamentalismo de mercado, son dos caras de una misma moneda. Démonos cuenta de una vez por todas, porque se nos va por el sumidero cualquier atisbo de una política de izquierdas creíble.